Una aseguradora latinoamericana, creo que había sido casa de la agüera Rodríguez, y enfrente, pasamos a la que sigue, aquí cuando se está bajando, pasamos a la que sigue, y enfrente, esta foto no es muy conocida, es la misma calle, pero en la parte de enfrente. Esto era la joyería lesbiorada, ahorita es una tienda de mix-up, y arriba está el museo del estanquillo, pero esta foto no es muy conocida, pasamos a la que sigue, si ustedes se fijan en las fotografías, hay una parte aquí negra, que es el fondo del álbum, esto es cuando le hacen los honores a la muerte de Venustiano Carranza, en junio de 1920, pasamos a la que sigue. Nada más el conocido es Venustiano Carranza, pasamos a la que sigue. Y este es Francisco Villa, él viene manejando este coche, Francisco Villa está aquí, este es su secretario, aquí está Francisco Villa, su secretario, y estas fotografías de Francisco Villa, aquí tenemos las tripas de fuera de Francisco Villa, porque las balas que le disparan son expansivas, entran y explotan. Estamos hablando que esto es 20 de julio de 1923. Mi abuela lo entierra, y tres años después, sacan el cuerpo de Francisco Villa y le cortan la cabeza. Estados Unidos daba 20 mil dólares por la cabeza de Villa. Nadie sabe dónde está la cabeza, todo lo que se diga es parte del mito y la leyenda. Realmente nadie sabe dónde está la cabeza. Aquí tienen a Francisco Villa sin cabeza. Y aquí tenemos a mi abuela, el día que se casó. Y un año después, está ahí mi abuela con mi abuelo. El chaleco ese se lo hizo mi abuela. Pasamos a la que sigue. Sí, porque lo mataron duró tres años. Sí, con mi abuelo tiene dos hijos. Primero a mi tío Francisco, y después a mi papá. Mi papá nace cuatro días después de la muerte de Francisco Villa. Esto que viene a Cristianes es una cosa para mí hermosa, porque es una carta de amor. Gracias. 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 Gracias.